Hola, en este video concluimos con el afecto del rey. Si no han visto la primera parte les dejo el enlace en la parte de abajo, así como también les aparecerá en la parte superior de este video. Espero que lo disfruten y no olviden suscribirse. Él le entrega una carta de renuncia y se aleja de ella paso a paso, eso rompe su corazón. Jibon está a punto de tomar un barco, Soyen lo encuentra, ella le confiesa sus sentimientos, le pide que no se vaya, él solo se disculpa. Todo esto lo ve el tío de la princesita, como ella era una de las candidatas favoritas, el tío ofrece un trato al abuelo de la princesita, ya que esto le conviene, así esta noticia llega a oídos de la reina madre, la futura reina alberga sentimientos por otro hombre, la princesita salva a la doncella de Soyen de las garras de su tío, pero luego la encontraron muerta, por lo que ella lo busca, para pedir explicaciones pero él lo niega, días después ella logran encontrar evidencia, su tío C. Cree en el derecho solo por ser de sangre real, pero ella lo lleva ante la justicia, la reina madre está en contra de eso igual que su abuelo. Un hombre encuentra el cadáver del tío, momentos después aparece el hermano de Lehe Jaiun tomando la última voluntad de su tío escrita. Este le dice al tío del administrador de rituales que fue una humillación que el tío del príncipe heredero pidiera perdón por el asesinato, por ello también se mató, por ello empiezan a quejarse pidiendo que se le quite el puesto de príncipe heredero. Lehe Jaiun le regala un par de zapatos, admitiendo que sabe que es una niña, que si es de puesto pasar a muchos problemas, será difícil esconder el secreto, ella se los prueba, pero alguien lo ve. Ese es su padre el rey, se le quita el puesto de príncipe heredero, su padre siempre supo que ella no era su hijo sino la hija que no pudo proteger. Se enteró de la verdad cuando su esposa, la madre de la princesita falleció. Él le pide que deje el palacio y viva su propia vida. Ella nunca lo hizo, pero como esto es lo que quiere su padre, ella acepta hacerlo. Jibon se entera de lo sucedido así que va a su encuentro cuando la ve, la abraza, él le dice que la protegerá, dándole un beso. Ella quiere irse, pero él quiere seguirla, pero ella no lo deja. Le da algunas palabras a su hermano, en medio del camino sufren una emboscada. Ella logra escapar el guardia real de su padre quien siempre la protegió, le entrega un regalo por parte de su padre. Este es un lindo vestido, ella toma un barco pero alguien casi la atrapa, si no fuese por Jibon, quien actúa en una escena. Una vez que llegan a tierra y le promete cuidarla y satisfacer sus deseos, cuando ella está a punto de decirle su secreto, nuevamente aparecen guardias. Terminan corriendo, pero ella se lastima. Así que él quiere curarla, para eso tiene que desvestirla, ella se quita la prenda superior dejando al descubierto cuál es su verdadero género, él queda impactado al saber que el príncipe en realidad es una mujer. Ella quiere contarle todo, pero él le dice que no hay necesidad, no le importa ya que tan solo ella es todo lo que necesita. El guardaespaldas de la princesita amenaza al rey, este se percata de que él lleva algo de su amigo el antiguo tutor del príncipe heredero quien fue sentenciado a muerte, el rey le dice que jamás olvidó lo que le prometió a su padre, queriendo cambiar el mundo para mejor, entra un eunuco quien le da a beber el rey lo hace. Antes de que salga el guardaespaldas el rey le dice el lugar donde está enterrado su padre, de pronto todos gritan por la muerte del rey. Hibun le dice a la princesita todo lo que harán una vez que escapen, él cazará para ella y preparará la cena, Hibun compra algo mientras esos se llevan a la princesita, su abuelo lo mandó a hacer, este le cuenta que su padre ha muerto, por ello debe gobernar, este culpa a inocentes por la muerte de su majestad, también se llevan arrestado a su pequeño hermano. El viejo abuelo la amenaza, si no se vuelve rey el matar a sus amigos y hermano, si los quiere proteger debe hacer lo que dice. Ella acepta ese destino, Hibun la busca, pero ella solo pide perdón, porque sabe que no podrá estar con él, ya no puede huir ni ser su compañera. Así ella se convierte en el rey. Hibun quiere estar cerca de ella, así que le pide a su padre que le consiga un puesto en palacio, él no quiere, pero al final cede. Él le dice que se quedará a su lado hasta que su herida se cure. A Yeong se vuelve la nueva reina, ella se encuentra muy feliz, aunque a veces es muy imprudente. El abuelo quiere que su nieto pronto tenga un heredero así que la princesita tiene que ir a los aposentos de la reina, aunque ella estaba emocionada por su primera noche con el rey, el rey pidió mantas separadas, dejando a la reina triste. Hibun ve a la princesita andando por caminos ocultos en medio de la noche, así que la sigue, descubriendo que ella está armando un plan para vencer a su abuelo. Leha Yun le dice a Hibun que a quien ama es al rey, él siempre supo que era una mujer, pero tuvo que reprimirse, para no herirla, así que él también debería hacerlo. Hibun ilumina el camino del rey con lámparas, ella recuerda que él dio que se iría una vez su herida esté curada, así que le pide si puede quedarse con ella un poco más, esas palabras hicieron feliz a Hibun así que la abrazo, su padre está sospechando que a quien mató en realidad no era la sirvienta sino al verdadero príncipe. Queda aún más impresionado cuando ve a su hijo besar al rey. El ex guardaespaldas de la princesita está buscando información sobre su padre y la injusticia que sufrió, todo esto lo ve el guardia real. Hibun pide que se le cambie de posición para ser el escriba de su majestad y estar más cerca. Se empiezan a arrestar a los ayudantes de su abuelo, de manera un tanto secreta, estos confiesan que fue el viejo el que lo obliga, el abuelo está empezando a sospechar. Mientras tanto en palacio las cosas se están poniendo un poco pícaras. El ex guardaespaldas visita la tumba de su padre, éste sabía que la princesita no era hombre pero guardó el secreto ya que ella lo protegió. Él se presenta ante el rey y le confiesa todas las cosas malas que quería hacerle a su padre, así que empezará a ayudar a la princesita para cumplir el deseo de su padre. El rey se queda dormido bajo un árbol, la reina lo ve así que quiere besarlo, Hibun lo ve, quiere que ella pare, justo a tiempo el rey se levanta, él está muy celoso así que le reclama por no estar con sus guardias, como lo pueden dejar solo. Ella le dice algo al oído, luego se encuentran en su lugar secreto, ella le da un tierno beso y él no puede dejar de corresponder. Hibun empieza a sospechar que el difunto rey fue envenenado, así que empieza a buscar información, el hermano de Lee Ha-yoon descubre los cordones umbilicales del príncipe heredero, siendo informado que esos son de gemelos. El tío fallecido aparece vivo éste, toda su muerte fue planeada por su sobrino, el guardia real junto con el bello guardaespaldas encontraron información valiosa así que son perseguidos, llegando a un risco. El guardia se sacrifica, siendo atravesado por muchas flechas, el padre de Hibun no quería que lo dañaran, pero los hombres no lo obedecieron, el guardia y el padre de Hibun eran mejores amigos, lo que lo distanció fue los bandos que eligieron, el guardia servir al bien, mientras que el servir al viejo. Cuando van a la tumba del guarda, son atacados, entre ellos está su tío, la princesita se dio cuenta que él estaba vivo, su sobrino le encomendó la misión de descubrir si el rey es una mujer, cuando casi son vencidos, el padre de Hibun los protegió. El guardaespaldas es tratado por el amigo de Hibun y su hermana, de quien queda un poquito encantado, pero más ella. Empiezan a aparecer rumores de que al rey le gustan los hombres, por lo que los compañeros de Hibun están preocupados, esto llega a oídos de la reina, que al verlos juntos piensa que es cierto. Por ello le pide a Hibun que abandone el palacio, y su padre le pide que se case, ya que la familia de la novia aceptó, esta es Hibun, Hibun se ve en un aprieto, su padre sabe que el rey es una mujer, así que acepta, porque es la única manera de proteger a la princesita. El tío está en medio de los planes del viejo, así que es asesinado. A pesar de que la princesita le pide a Hibun que se quede, él no se detiene y sigue su camino, ella sabe que él se casará pronto. Soien se encuentra feliz por el compromiso, pero la princesita está muy triste. La reina quiere que se acueste con ella para poder darle el heredero que se espera, si no puede entonces ella quiere elegir una concubina. El rey le dice que no lo puede hacer, muy pronto le dirá toda la verdad, solo debe esperar. El viejo mandó a matar a quien estaba investigando sobre el envenenamiento, Hibun había mandando a su amigo así que fue a salvarlo, no puede vencer a todos así que su padre lo defiende, pero Hibun termina herido, Soien lo cuida, pero entre sus sueños él llama a su majestad, decepcionando a Soien. Leha Yun sospecha de su hermano, cree que él trama algo, él sabe que el rey es una mujer. Leha Yun quiere que se arrepienta, pero él no quiere, éste seguirá con sus ideas, quiere ser el rey. Así hace un trato con el viejo, haciéndolo sospechar del género del rey, así que el viejo le cuenta al rey que él tenía una gemela, la cual mandó a matar. Dice que todo lo hace por su nieto, pero la princesita sabe que solo lo utiliza como un títere. Así que envió a su eunuco y dama con Leha Yun para mantenerlos a salvo. La dama de la corte antes de irse le cuenta a Hibun que la princesita antes de ser príncipe heredero era una criada, la criada de la que se enamoró, así que va a su encuentro. Ella le dice que nunca lo olvidó, dándole un tierno beso. Soien se prueba el vestido de novia, pero luego le dice a Hibun que romperá su compromiso, ya que sabe que ella no está en su corazón. El viejo se da cuenta que el padre de Hibun no permitió que una de sus órdenes se acaten, así que mandó a secuestrar a su esposa, él no permite que se la lleven, él y Hibun la protegen. Leha Yun no puede llevar lejos a los sirvientes de su majestad, este es acorralado por su hermano, está a punto de matarlo, pero le dice que no lo quiere volver a ver, es su última piedad para con él. El rey logra salvar a sus sirvientes así como a Hibun y su padre de las garras del viejo. Este es acusado de traición por matar al rey. Traen al pequeño príncipe para ser coronado como el nuevo rey, ya que la princesita quiere dejar el puesto. Ella le dijo la verdad a su abuela y también a la reina, así ella pudo entender por qué nunca estuvo en su corazón. Leha Yun sospecha que su hermano hará algo, por la nota que dejó, así que se retrasa la coronación, su hermano trae un ejército al palacio para destronar al rey, asimismo también liberó al viejo. Leha Yun se lleva al pequeño príncipe y empieza la masacre. El hermano de Leha Yun mata al pequeño príncipe, pero queda muy mal herido en la lucha, el viejo mata al padre de Hibun, muriendo en sus brazos, la princesita lo consuela luego, va al encuentro del viejo, ella le ofrece una taza de té que ambos beben, esta contenía veneno. La dama de la princesita quiere ahorcarse, porque sabe lo que hizo la princesita. Pero la detiene, ella le cuenta todo a Hibun, él corre para salvarla, pero encuentra al viejo muerto y a ella agonizante. Ella sueña que está a punto de casarse con Hibun, pero sabe que es un sueño, así se levanta, Hibun pudo salvarla. Leha Yun se vuelve el nuevo rey ya que no queda nadie más del linaje real, solo él y la princesita. Todos saben su secreto, pero no la juzgan, por ello la perdonan, Hibun pido que borren todo registro de la princesita, de este modo podrá vivir su propia vida. Un año pasado, el ex guardaespaldas es ahora un guardia real, aún sigue encantado con la amiga de Hibun, la antigua reina decidió volverse una plebeya, así puede visitar con facilidad a su padre, quien formó parte de la traición. Leha Yun un rey, en un palacio solitario, no tanto, él está al cuidado de los sirvientes de la princesita. Hibun ahora se ha vuelto un cazador, pero sigue siendo tierno, mientras tanto su esposa es muy buena con el arco, ella quería cazar algo para comer, así mismo lo trata con un profundo amor, la amistad no se ha quebrantado a pesar de la distancia y menos el amor, todos se encuentran frente al mar, fin. Muchas gracias por llegar hasta aquí, no olviden suscribirse, para estar al tanto de nuestro contenido y dejarnos un lindo video me gusta, nos vemos en el próximo video.